Hola de nuevo amigos, el día de hoy conoceremos la historia del hijo de SimSonic, así que vamos y comenzamos Miren amigos, ahí está el pequeño SimSonic, pero está destruyendo la ciudad Están intentando botarlo amigos, pero no puede ser, es igual de fuerte que su padre Dice que tiene hambre, y aparecieron Sonic y sus amigos Algo le pasó a tu hijo, debemos hacerlo Miren, están recordando, salieron a caminar un día en familia Y de pronto apareció un pequeño pollo, es increíble No, desapareció, que pasó, apareció el doctor amigos Así que Sonic empezó a enfrentarlo, hizo que Amy se llevara al pequeño Sonic Y miren, se van a pelear el doctor contra Sonic Todos están huyendo, no puede ser El pequeño Sonic se quedó por ahí, mientras Amy está enfrentándose a los insectos Miren, ahí están esos insectos amigos No Está acabando con todos, pero, ¿dónde está? ¿Dónde está el pequeño Sonic? No Amy, no puede ser que le ganen esas cosas No puede ser, esa avispa amigos No Algo va a pasar El pequeño Sonic, acaba de salvar a Amy Ey, y regresó Oye, ¿está todo bien? El pequeño nos salvó Ey, lo hiciste genial Ahora, toma Tengo tanta hambre, que quiero comerme a este pollo Miren, Sonic se comió a ese pollo No puede ser amigos Creo que así comenzó todo Ellos son nuestros amigos Pero, estoy hambriento padre Se transformó Le cambió la cara Se convirtió en la versión 1 de Shin Sonic amigos Miren Así que todo comienza cuando empiezan a comerse a los animales y los insectos del videojuego Y empezó a evolucionar En la versión número 2 No, ¿y cómo llegó a la ciudad? Miren No, pequeño No tienes Tienes que controlarte ¿No crees que vas a escapar? Así que empezó a buscar a más insectos y más animales Por el mapa Pero Sonic intentaba llevárselos a todos Ha perdido el control No Llegó a la ciudad Corran Ey, ahí está Knuckle Él estaba en la ciudad Y empieza a preguntar ¿Qué está pasando? No ¿Quién lanzó eso? Es el pequeño Shin Sonic Oye Así que así fue como se convirtió Tuvo tanta hambre Que se transformó Mira Tengo esta gema Debemos dársela Es una de las esmeraldas No puede ser amigos Está lanzando cosas por todos lados Y si no hacemos algo Shin Sonic pequeño Va a destruir la ciudad Miren No le hacen nada No puede ser Está destruyendo a todos Ya tengo una idea ¿Qué tal? Si me escuchan muchachos ¿Por qué me miran a mí? Creo que Tails Tiene Tiene que ver algo Oye Pequeño Shin Sonic Mira Te gustan Los pollos Lo disfrazaron de pollo Amigos Se va a comer a Tails Lo está persiguiendo ¿A dónde lo tenemos que llevar? Miren Destruye todo lo que está a su paso No Está lanzando los autos No El edificio Amigos Es muy fuerte Así que No Lo capturó Es ahora Ya está en posición Le tendieron una trampa Ahora Es Es hora chicos Miren Así que Amy Acaba de lanzar a Sonic Hacia el pequeño Y le van a dar La esmeralda No queríamos lastimarte Después de esto Te sentirás mucho mejor Ey Ojalá que le No Se comió a Sonic No puede ser Se comió A Sonic Amigos Y ahora ¿Qué va a pasar? No Miren Parece que todos Se regresaron A la normalidad Y no pasó nada Menos mal Están a salvo Y veamos Nuevamente Otra vez Sin Sonic Ey Pero ¿Qué le pasó a Tails? ¿Por qué está diferente? Ahora son equipo Y están recolectando Todas las esmeraldas No puede ser Miren Tienen todas ¿Qué van a hacer con eso? ¡Ay no! Inventaron una Una esmeralda gigante Casi se la comen Pero Knuckles Está ahí Amigos Lo siento No ¿Qué está haciendo Knuckles? Ahora Se apoderó De la esmeralda Pero Se está transformando Se va a convertir En Shin Knuckles No Amigos ¿Qué pasó? Miren ¡No! Se comió A Tails Ahora se están enfrentando Las dos versiones gigantes De Shin Sonic Y Shin Knuckles ¿Quién ganará? Miren Son iguales ¡No! Lo mordieron Y vean ¿Qué pasó? ¿Acaba de ganar Knuckles? ¡No! Parece que Es tan poderoso Que Ni siquiera Con las esmeraldas Shin Knuckles Puede derrotar Al original ¡No! ¿Qué le está haciendo? ¿Qué está haciendo amigos? Se lo está comiendo Reacciona Knuckles O si no Va a destruir todo ¡Ey! ¿Qué le pasó? Sonic Me forzaste a hacer esto ¡No! Ahora sí Ya te conozco No te tengo miedo Y mira ¡Ey! ¡Espera! ¡No lo destruyas! ¡No puedes! ¡Por favor! ¡No lo hagas! Knuckles ¡No amigos! ¡Destruyó la esmeralda! ¿O qué está pasando? ¡Ay no! ¡Miren! Con destruir la esmeralda Se terminó Sus transformaciones ¿Estás bien amigo? ¡Ni siquiera te acuerdas ¿Dónde estamos? ¡Ni siquiera te acuerdas dónde estamos! Y bueno amigos Eso ha sido todo En este video Si les ha gustado Por favor Denle like Y suscríbanse Y nos vemos Hasta el próximo capítulo ¡Ni siquiera te acuerdas! ¡Oh no! ¡No estoy creyendo un bar a más! ¡Me toco! ¡Date de fútbol! ¡Si uno de esos autos hits me ¡Date de un bar a más! ¡Ni siquiera me haces! ¡Oh no! ¡No! Gracias.